Los Ángeles, Estados Unidos, la superestrella de la NBA, LeBron James, ha decidido firmar un contrato por los próximos cuatro años con Los Ángeles Lakers, a razón de 154 millones de dólares, comunicó este domingo su agencia Clutch Sports Group. El superfichaje de las taoyastro de los Cleveland Cavaliers significa que el cuatro veces declarado mejor jugador de la NBA, quien ha disputado las últimas ocho finales, ingresará en una de las franquicias más prestigiosas de la liga, donde previamente destacaron leyendas como Kobe Bryant y Magic Johnson. LeBron James durante un partido con los Cleveland Cavaliers, AFP LeBron es considerado por muchos el único jugador capaz de acercarse al nivel de la estrella retirada de los Chicago Bulls, Michael Jordan, y discutirle el título honorifico de mejor jugador en la historia de la NBA, pero solo tiene marca de 3 a 6 en las finales. Después de que sus Cleveland Cavaliers fueran barridos por Golden State en las últimas finales de este año, estaba claro que un LeBron frustrado quería un club que pudiera ser más competitivo contra la dinastía de los Warriors, rival de Cleveland en cada una de las últimas cuatro finales. LeBron, que tiene una casa y productora en Los Ángeles, se une a un equipo con mucho dinero para gastar bajo el tope salarial de la NBA, y con deseos de reconstruir un proyecto de campeonato después de años de penurias. Los Cavaliers también intentaron mantener a LeBron, según varios informes, hablando por teléfono con el segundos después de la medianoche del domingo, cuando se abrió el período de la agencia libre. LeBron James Esa misión se logró cuando los Cavaliers ganaron la corona de 2016 con LeBron en el papel protagonista. LeBron James Durante un partido con los Cleveland Cavaliers, AFP en pero, los Warriors obtuvieron a Kevin Durant después de aquella derrota y Golden State se ha ido 8 a 1 contra los Cavs en las dos finales de la NBA desde entonces. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Basketball NBA LeBron James Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers Los Ángeles Lakers